Tengo mucha curiosidad porque resulta que el bebé noob me ha enviado una nueva nota que dice lo siguiente Hola titomachi, quiero que vengas a ver nuestra nueva casa, huele un poco mal pero a mi papi tonto le costó mucho hacerla Lleva todo el día haciendo caca en el baño y estoy preocupado titomachi, o sea, no sé a qué viene eso último Pero digamos que el bebé noob, o sea, como que está un poco cansado de que el noob esté haciendo todo el rato caca Así que bueno, vamos a ir a ver qué ha hecho esta vez con su casa Eh, que, que es esto que hay aquí, o sea, ¿es una casa de caca o me lo parece? Huele, huele un poco mal, eh, oh, hola, hola noob, que, que tal, eh ¿Qué te parece mi caca de caca? Eh, pues no sé, es una casa de caca tío, de verdad, o sea Adelante, adelante ¿Quieres que entre a una casa de caca? Mira, 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 entra, entra Pero que, te huele muy mal, estoy dentro, bebé noob, bebé noob Ay, titomachi, titomachi no toque a la pared, titomachi por favor Hola, hola, que tal, pero, pero, que, que, que es eso, pero Eso no es un ladrillo normal, que es eso O sea No, es un ladrillo de caca, titomachi ¿Cómo que? ¿Un ladrillo de caca? Pero no, 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 no Pero que huele muy mal esta casa, pero no Por qué, por qué has cambiado tu casa y la has hecho así Titomachi, por favor, es muy importante Escúchame ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, dime Tenemos que llegar a estos de 18.000 likes Sí, vale Y todo el mundo que está viendo el video tiene que estar suscrito Porque si no, mi papi me va a tirar más ladrillos de hecho de caca Más ladrillos de hecho de la caca Y te... ¿Qué? Es un casco de caca Es un casco de caca Aún hace todo, incluso antes casi me obliga a comer caca Ate la boca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, tranquila Paz, paz y amor A ver, entonces, si no llegamos al reto de 18.000 likes Dijiste, Bebenub Al reto de 18.000 likes Y todo el mundo se suscribe Enterrarás al Bebenub en caca O sea, no Reventad el botón de like para que el Bebenub se salve, por favor Y que no lo entirren en caca Pero, ¿qué has hecho, no? O sea, ¿por qué has cambiado tu casa? ¿Por qué lo has hecho de caca? ¿Qué pasa, Bebenub? Porque me encanta la caca Quería tirarme por un hueco de caca Por donde se va la caca cuando tiras la cisterna Sí, sí, por el detrete, no por el desagüe Sí, es de tetes Sí Qué malguría Sí, normal que huele muy mal Si es que toda la casa huele muy mal Noob, ¿de dónde has sacado tanta caca, compañero? ¿Quién sabe dónde has conseguido tanta caca? Eh, sí, bueno, no sé Papi no me contan ropa Y los uñas, compañeros, que tengo tanta caca Pero, ¿para qué se enlazan ladrillos de caca? A ver, a ver, ¿de dónde has conseguido tanta caca? A ver Sí que me vale, pero esto que vas a ver no puedes asignarse a nadie, ¿vale? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa con tanta caca? Que te caes, hombre, mira, mira, mira El cobertizo, ¿qué hay dentro del cobertizo? ¿Hay más caca? ¿Qué hay dentro del cobertizo? ¿Hay más caca? Sacármelo de aquí, por favor, sacármelo de aquí Pero, ¿quién es este tío? Por favor, no sé Yo le llamo Caca King Caca King Para la caca de ley estás hecho Es la cara de ley a ti Es la cara de ley a ti O sea, ¿has sacado la caca? Por mi delado de este hombre, pero... No, 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 ¿qué has sabido? ¿Quién es este hombre? Deja en paz Hola Hola, ¿qué tal? Tú tú eres sensato Tú eres inteligente, ¿verdad? Eh, hombre, sí A ver, más que los noobs hoy, eh Pero bueno Tito Machi, te estás matando en la espalda ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Se fue a un poco ¿Eso era una espada de caca? Sí, mira, estás mi armadura de caca Vaya mierda la armadura No decírate eso, por favor ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Yo soy Masi, hola, ¿qué tal? Te voy a contar, yo he venido por aquí y estos al ver me han dicho Oye, ¿puedes hacer mi casa de caca? Y le he dado todo y me han encerrado ¿Cómo que? O sea, has hecho su sueño en realidad tener una casa de caca, ¿no? ¿Qué hay debajo, señor Caca? ¿Qué hay debajo? Está la reina Caca, mira ¿La reina Caca? ¿Ahí debajo es la reina Caca? Baja, baja, mira, amigo, amigo Pero si no hay nada, ¿qué dice? ¡Mita, coño! Pero no, pero si eres el rey Caca, ¿qué haces? Pero no, pero... Que si no tenemos caca infinita, hombre Ah, que da caca infinita Vale, a ver A ver, entonces, dime, dime, menú, ¿qué pasa? Antes de que viniese el rey de la caca, mi vida ya era una caca Ya, ya lo sé Eso es lo peor Pero a ver, supuestamente, lo único que ha hecho este hombre ha sido cambiar las paredes por caca O sea, la casa sigue siendo malo, ¿o qué? O sea... Sí, la casa es por dentro siempre, pero están... Las paredes enteras son de caca, no hay nada normal Ya, ya... ¡Qué mierda! Ah, mira, ahora sí hay un rey de separación de caca, de verdad ¡Tú, tranquilo! Sí, por ahí me quería tirar ¡Tú, tranquilo, machi! Por ahí podré dar un ojero Ah, pero ahí... ¡Ya, te estoy hablando, coño! Mira ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, noob? Una super mierda ¿Como que...? ¿Qué es esto? Es como... Oye, que... Estás duro Eh... ¿Qué es esto, caca king? Es como caca seca Eso es cuando estás estenido, te sale eso ¿Cómo que cuando estás estenido te sale eso? ¿Y eso es un pico de caca? A ver, dámelo, dámelo un momento, dámelo un momento, que quiero ver eso Eh, en serio es un video... Eh... Es un pico de... ¡Un pico de caca! Y esto... Es caca, sí, es caca Toma, 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 anda, toma Oye, pero no os gusta mi caca A ver... Sí... Me ha metido una cabeza así Me ha dicho, agátate, a ver qué hay Y me empezó a empujar ¿En serio querías que tu hijo se tirara? ¡Pero qué hace? ¡Te vas a tirar ladrillos de caca! Pero... Pero no... No va a embosar otra vez sal Que se va a embosar Chicos, 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 tengo una idea Voy a ampliar la casa, ¿vale? ¿Cómo que... ¿Cómo que vas a ampliar la casa? ¿Qué vas a hacer? Pero... ¿Qué está haciendo? Ampliar la casa que ya va haciendo... Oye, luego me tienes que pagar esto, eh Que esto es como un préstamo Ah, le tienes que pagar al cacaquín este Claro, luego tengo que ir al bate Y cagar ahí un buen... Pues no sé, un buen... Hombre, a mí me pagas en toneladas, eh O sea, al cacaquín se le paga en caca, ¿no? Pues claro, ¿cómo me vas a pagar? Oye, pero... ¿Qué está haciendo este hombre? ¡El rey en el norte! Pero... Ya está, has ampliado tu casa, ¿no? Vale, y esto... ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a poner aquí dentro? Aquí dentro, ¿qué voy a poner? Pues un cuarto de cocina de esto Ok, un cuarto... ¿Pero tienes cosas? Pero si no... No tienes nada aquí... ¡Uuuh! He cogido a caca, toma ¡Qué asco, jopé! Pero si no tienes nada interesante aquí dentro Pero... Ah, ya está Da igual, pero ha cazado al más grande, chicos Toma, mira Aquí hay un poco de caca Toma, toma Nub, anda Pero... Oye, que nos han cerrado Noob, dime ¿Cómo salimos ahora? Estamos enterrados en caca Pues no sé Oye, caca, ¿qué hacemos aquí? Te ves un montón de mierda encima Pero... Ehhh... No, sé, pero yo estoy muy a gusto Me siento como en casa Ya, bueno... Normal, es tu terreno, es caca A ver, bebé Nub Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Esperate, mira, mira, mira Vamos a salir por aquí, mira, a ver Perdón, perdón Aquí está, limpiate, limpiate Ya está, ala, ya me ha salido, venga Vente pa' aquí, vente pa' aquí Toma Ahí tienes una pala Noob No es pala de caca Ya me he limpiado, Tito, machito ¿A dónde? Eh... Mira, me das esto, me das esto Pero... Chocolate Pero... ¡No es chocolate, eso es caca! Eso no es chocolate Pero si me acabo de limpiar el culo con eso Toma, eso es tu y yo, anda Pues sabe el chocolate, mmmm Ehhh... bueno, vale A ver, entonces... Te vas a quedar con esta casa Yo volvería a la casa de tierra de toda la vida, eh Al menos no huele mal Yo también Al menos no está como... No sé, está como medio... ¡Ehhh! Ehhh... Espera, te voy a coger un poco de... Ya está ¿Qué qué es? Tito, machito Tienes que pagar ya, eh El agua... El agua que tenemos ahora es caca líquida ¡Ya! La diadea ¿La diadea se llama? Dalladea Sí, la diadea Sí, sí Sí, Dalladea Vale Que más huele Eh... ya... Lo entiendo, pero... Noob, deberías volver a tu casa original, eh Es mejor Es más segura Sí, como tú, convierte mi casa en una casa de tierra No, no, no Esto ya está hecho y ya me tienes que pagar ¿Eso lo tienes que pagarle? Pero... No, pero esto no es suficiente Me tienes que dar como... ¿Eh? Mil... mil papeles de esto Creo que tenemos que ir a recolectar caca por el poblado, noob Deberíamos recolectar más caca ¿Tú crees? Sí, a lo mejor de los aldeanos A lo mejor de los aldeanos cagan también, digo yo, ¿no? O sea... no sé Sí, también hacen popotitos machis Eh... a ver, vamos a buscar por aquí ¡Hola! Alguien que tenga caca por ahí Eh... Mira, aquí, aquí, aquí hay aldeanos, aquí hay aldeanos Estoy escuchando aldeanos A ver, ¿dónde está? Mira, oye Ahí es como una reunión dentro de la iglesia ¿Qué es esto? Ahí tiene caca Pero... Necesito caca Alguien tiene caca, hola Alguien tiene caca Voy a caca de situación Vale, y... ¿Y aquí qué hacemos? Pero están todos aquí reunidos Hay como... Una misa o algo así Hola, ¿qué tal? Hay algo aquí hoy Eh... Pasa de mí Eh... Pero me vale cualquier cosa que empiece con caca, eh Como caca, eh ¡Tú! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¿Un voto de silencio? ¿Qué pasa? ¿No vas a encontrar más caca o qué? Sí, toma, toma, mira Toma, tú Eh... Me estás vacilando, tú O sea... He dicho mil de estas Esto no llega, pero esto no llega ni a la mitad Pero como que... ¿Cómo que no llega ni a la mitad? Toma, sí Creo que se está poniendo nervioso Ya, ya, ya veo, ya, pero... Escúchame, ¿y este préstamo cómo lo pago yo? Pero... Que toda esa caca es de mi reino Pero... ¡Son los impuestos! Es verdad Pero si te lo estoy dando, pero... No, necesito mucho más A ver, deberías darle... Mira, tu armadura Dale todo lo que tengas de caca Todo, todo, todo Dáselo todo Espérate, espérate, vale ¡Pero! ¡Dáselo todo! La armadura también ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? Porque si le da todo nos quedaremos sin casa también Ya, bueno, da igual Pero un poquito de tierra la conseguimos en un momento ¿Cuánto queda? Tira Pero deja de tirarle ya caca Tírale tu armadura Tíraselo todo, venga Le tienes que dar muchísimo más, eh Es que de verdad ¿No sabes cuánto cuesta esto? Pero... Vamos a ver Ya para darme, ¿no? Pero... A ver, deja de tirarle ya tanta caca, tío Pero... Pero por favor, venga Que es para hoy Vale, vale Ya está A ver, espérate Voy a hacer un descuento Esto es todo lo que tienes Pero si ya no tiene más Y el nube está pobre ¡Puedes coger mi pañal si quieres! No se le cuento Mira, el pañal de bebe nube si quieres Pero, ¿a dónde se está yendo? ¿Qué hace? A ver... Me voy a sentar aquí Voy a empezar a contar ¿Pero cómo que va a empezar a contar? ¿A contar el qué? No sé contar, mira Uno, dos, cedredo, azul, cinco ¿Qué, qué, qué quiere? ¿Queréis que le meta esta espada por el culo? Eh... No, mejor no Deberías dársela, de hecho Yo no quiero tener problemas con el dios de la caca O sea... Vale, así, muy bien, vale, muy bien Vale ¿Qué? ¿Has conseguido toda la caca que necesitabas o no? Vale, perfecto No, necesito concretamente... Eh... Uno más ¿Uno más? ¿Uno más de caca? Voy a ver si queda en casa Pero... No, no, pero de esos no Esto no me vale Esto es la mitad Ah, ¿habrá que hacer caca? Noob, hay que hacer caca Corre, corre, corre Corre, corre ¿Quieres que haga popo? Eh, sí, hacer popo Venga, corre, tírame adentro Venga, vamos, noob Vamos, tú puedes, vamos Ay... 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 Pero... ¿Qué? ¿Bien? ¿Tienes caca? ¿Dónde sale la caca? Eh... Bueno... Tenemos un problema, noob ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que deja de tirar ladrillos ya Que me... Me estoy limpiando A ver... ¿Tienes caca ya o no? Ya está Like si te gustaría comer caca No, no, no nos gustaría comer caca la verdad Vale, ya está Ya te puedes ir, ¿no? Venga, hasta luego Entonces la deuda estaría casi, casi solucionada ¿Cómo que? ¿Cómo que casi, casi? Si te han dado todo No, no... A mí no me queda caquita para hacer... Esto... Esto ya me pertenece a mí ¿Cómo que? No... ¡Ah! Ya está, ya no me pertenece ¿Has visto cuál ha sido? ¿Pero acaso a matar al dios de la caca? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Sí, creo que sí, pero... No sé, me ha dado como una especie de... Escalofero raro por la caca, tío ¿Por qué sé qué es eso? Y si a lo mejor el cacaquín este... No, no ha desaparecido, sino que está... Yo qué sé... A lo mejor se ha rodeado de ti Como que... A lo mejor se ha asimilado de la caca de la casa Como que... Eh... A lo mejor está dentro de la casa, a lo mejor la casa, eh O sea, hay un dicho... Muy, muy antiguo que dice... La caca no se crea ni se destruye, sólo se transforma Sí, sí, me suena, me suena, pero... ¿Habéis escuchado eso? ¿Qué ha sido eso? A ver... ¿Qué está pasando aquí, hombre? ¡Ostras! No, 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 hola, hola, hola... ¿Qué tal? Hola... No me hagas nada, por favor... Oye, qué... ¿Qué ha pasado a su padre? Pero... ¡No, no, no, no! ¡Caca, eh! No, por favor ¿Qué vas a hacer? Dios mío, pero... ¡Ahí está enferado! Se ha hecho un monstruo de la caca, pero... ¿Qué vas a hacer? Pero... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te voy a hacer? ¡Ya, ya, ya! ¡Es un señor caca, tío! ¡Madre caos! Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, pero... ¡Hasta luego! A ver si vuelves a hacerme lo mismo ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Creo que... Creo que... Tu padre... Eh... Ha sido enterrado en caca, bebé noob Eh... Bueno... Oye... Y estoy... Vámonos... Que viene... ¡Wa! ¿Pero qué haces ahí? Pero... ¿What? ¿Eres pequeñito como yo? Tenemos a Dios de la caca de tal maldita... ¡Que mismo, mismo, tonto! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero venir, yo no quiero venir! ¡Cóllalo que nos acerre! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero venir, yo no quiero venir, yo no quiero venir! ¡Cóllalo que nos acerre!